Estamos recibiendo a Daniel Chaschetti para hablar justamente de la actualidad política nacional. Daniel, bienvenido a Informe Capital. ¿Cómo estás Martín? Todo bien por acá. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dónde pones el foco hoy? Bueno, se están cumpliendo casi un mes que el proyecto de rendición de cuentas ingresó en el Parlamento. Es bien sabido que las leyes presupuestales están reguladas por la Constitución de la República. Se establece un plazo máximo de tratamiento por Cámara, 45 días en la primera Cámara, 45 en la segunda, y luego la posibilidad de tener 15 días y 15 días en una segunda revisión, y ostensiblemente si se genera la posibilidad de la Asamblea General. Es decir, en un marco de aproximadamente 120 días tiene que estar aprobada esta ley. Esta ley es importante porque, bueno, porque le permite al gobierno ajustar las partidas aprobadas en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es quinquenal. Y en este caso, bueno, el proyecto de ley fue firmado por todo el Consejo de Ministros, fue enviado, consta de 304 artículos, es un conjunto de modificaciones del gasto. No se aumenta el gasto, pero sí se ajustan partidas, hay innovación institucional, hay algunas reformas importantes. Pero lo más curioso desde el punto de vista del análisis, yo diría que es la reacción de algunos sectores de la coalición respecto a algunas medidas que allí están incluidas. Me refiero particularmente al tema del registro de autocultivadores y de clubes de cannabis. Me refiero a la creación de la Dirección Nacional de Zonas Francas en el MEF, a la eliminación de la obligación de ANCAP de mezclar biodiesel, a la eventual posibilidad de que haya descuentos a partidas de las intendencias por gastos vinculados a la formación de asentamientos en sus departamentos. La creación de un fideicomiso para realojar asentamientos a partir de fondos del Instituto de Colonización. Y finalmente, el artículo que, bueno, ya se anunció que se va a bajar, que le daba la posibilidad a los organismos públicos a depositar sus fondos en bancos que no fueran en el Banco República. Yo diría que esos seis paquetes han generado discrepancias, algunas con Cabildo Abierto, otras con Ciudadanos, otras con el Partido Independiente y otras también con los intendentes blancos. Entonces, este es un episodio que nos muestra cómo funciona la coalición de gobierno. El centro presidencial define las líneas, los ministros se resignan a firmar, no dan la discusión allá adentro y el ajuste, los costos de transacción de la coalición se manifiestan en el Parlamento. Es decir, que muchas de las cosas que venían en el proyecto original finalmente no van a salir porque, bueno, no hay acuerdo de todos los sectores de la coalición. Daniel, una pregunta antes del cierre de esos seis artículos o seis grandes temas vinculados a distintos pasajes del articulado que mencionaste. Hay uno, el artículo 72, el que está vinculado justamente a que el Ministerio del Interior acceda a la ubicación de clubes canábicos y plantas de autocultivo y también que pueda eventualmente inspeccionar esos lugares, que hay quienes dicen va incluso en contra de la voluntad del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. ¿Es razonable pensar que un proyecto de ley de rendición de cuentas pueda llegar al Parlamento con un artículo que contraviene lo que piensa el Presidente? No es razonable, pero puede ocurrir. Hay detalles que los perdemos de vista a veces. Suponemos que los presidentes leen los proyectos de ley que firman. No obstante, podría llegar a ocurrir. Lo cierto es que, bueno, este es un tema muy conflictivo. Esta idea de levantar el secreto es un cambio de reglas muy relevante. Ha tenido la oposición del Partido Independiente y probablemente sea un tema complicado para zanjar porque, bueno, el Ministerio del Interior está convencido que tiene que ir por ahí, pero, bueno, el propio país, la propia legislación sobre el cannabis le ha dicho a los cultivadores y a los consumidores que confíen, que se inscriban, que sus datos iban a estar protegidos. Por tanto, aquí hay un conflicto político bastante grande. No te podría responder con precisión la pregunta, pero sí te podría hablar desde un pleno normativo. El Presidente debería estar informado. Gracias, Daniel, por la columna de hoy. Hasta la próxima. Gracias, Martín. Saludos a todos.